bienvenidos fans de resident evil esto se podría considerar un un capítulo de residentito si quieren la audiencia de huesos amarillos como diría dross saben saben de qué de qué hablo y bueno me han pedido me han pedido que reaccionemos al gameplay de 13 minutos de resident evil 4 remake o recibo 4 reimaginado como lo quieran llamar así que bueno lo estamos viendo este gameplay viene por parte de game informer y quiero avisar antes de nada que a ver estamos viendo o sea estamos capturando con obs algo de youtube o sea los niveles de compresión por lo que está pasando este gameplay no es ni medio normal o sea que vayan a youtube y pongan gameplay de resident evil 4 4k hd lo que haga falta para que se vea bien que el propósito de aquí es solamente pues eso que nosotros lo veamos y opinemos un poco porque finius y yo nos hemos hartado de jugar recibo 4 original o sea podríamos decir que nuestra carrera en youtube empezó con el recibo el 4 original finius totalmente 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 y yo lo estoy viendo por primera vez ahora fíjate había visto alguna imagen pero no no así en si tú tienes a ver para los que sean nuevos antes hacíamos directos en youtube en un canal que se llamaba medio offline que ahora es el canal donde está finius mayormente y hacíamos directos de recibo el 4 pero a full a diario casi a diario y venía mucha gente a verlo y creció el canal gracias a recibo el 4 yo jugaba el modo historia y finius no sé cómo no se hartó de jugar el separate ways a finius le gustaba porque te gustaba a ti más el siempre es que el juego base a ver porque era más corto porque sólo eso acuérdate de que mira este sigilo que te parece este sigilo a mí es que incluye en todos los juegos sigilo ya no me gusta a mí tampoco o sea ya tienes que incluir sigilo en tu juego porque sí claro porque están poniendo sigilo y fíjate y fíjate que en este juego puede que sí que esté justificado y paga por porque ya todos lo ponen bueno aquí pero es que mira mira acabamos de hacer una reseña del último juego que jugamos el calisto protocolo y nos quejábamos de lo mismo si hay hay una mecánica de sigilo que como dice nuestros hermanos argentinos que está al pedo está al pedo porque sólo lo usas en una pantalla del juego es un shooter recibe el 4 del shooter por excelencia y le han puesto ahora sigilo porque para aparecerse a the evil within a the last of us o sea no veo una cosa más al pedo yo creo que lo lo más al pedo que he visto ha sido el crafteo de elden ring porque eso no lo ha usado nadie y en que es que yo no me voy usando sigilo el recibo el 4 ya lo acabamos de ver este gameplay dices para qué lo que me gusta lo que me está gustando que estoy viendo es la iluminación las luces y sombras sí a ver lo que es el aspecto visual la verdad es que técnicamente es caramelo para los ojos aquí vemos al mercader que le han cambiado el acento ahora es de talia se sospecha que él te va a dar sabes que ahora hay misiones secundarias y misiones secundarias lo escuché para encontrar espinelas y cosas así eso digo yo mira bueno los objetos del original obvio la rena y mírala hermosa la red la pistola será mi favorita también dice está la castigadora con los medallones azules por cierto los medallones azules según los de game informer en vez de haber 15 en total en cada zona bueno no en cada zona pero en ciertas zonas durante todo el juego hay cinco por zona entonces lo que yo espero es que haya buen incentivo para buscar las 5 en cada zona dudo que te dé un arma por cada vez que lo hagas pero estaría bien que sean cosas que valgan la pena y bueno vamos a hablar tranquilos a ver ya ya puedo es ya escucha a la gente de youtube ahí en plan cuando van a hablar de la lluvia a ver bueno gente hablemos de la lluvia la lluvia se ve mal en mi opinión la lluvia se ve como el orto finius tú cómo lo ves esto se ha visto antes no se ha visto antes a ver si sale el lío ni se ve la lluvia mira 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 es que se mira es que se ve horrible mira mira qué bueno que se agachó ojo ojo el sigilo bueno ya de momento lo que no me gusta sigilo al pedo que está ahí sospecho porque porque ahora está en todos los putos videojuegos y tiene que estar y los de cap con lo han metido aquí con sacacorcho y la lluvia es verdad que recuerda la lluvia del gta remaster o sea porque parece que están así como de lado no es eso que va de lado sí sí no lo ves en el suelo no 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 eso es esos vientos no sí bueno ahora a ver si más adelante se ve mejor mira 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 ahí mira esa lluvia por qué se ve tan mal pero es que es porque parece lluvia de leche no entiendo y es de lo mismo que no es que se quejaba la gente con el gta trilo y ahora 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 lo aprecio mejor y ahora lo veo vale entonces a ver he leído mucho en internet estos días sobre eso hay gente intentando justificarlo con está mal capturado o es la compresión de youtube o es porque se ve en tu monitor tal sea gente aquí dándote un breakdown técnico que como yo no sé de eso pues igual tiene razón como que igual también está hablando paja sí como que también defendieron aspectos técnicos del gta trilogy y cuando salió exacto era tan malo como se veía exactamente exactamente yo sospecho que esto ya está que esto se va a quedar así y que cuando juguemos el juego así se va a ver la lluvia así de mal gente ahora bien voy a dejar de jugar recibo el 4 reimaginado por eso no claro que no por favor mira 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 qué mal se ve pero pero voy a dejar de decir que se ve mal no no se ve mal luego está la gente diciendo que está hecho así aposta para darle el efecto su rival horror de que no puedas ver que te obstuca el obstáculo te bloquee lo que si te bloquee la visión exacto y te bloquee la vista la visión dices podría ser podría ser pero espero que exista la opción por lo menos de red de poder quitarlo rebajar la porque ahí se ve ahí se ve sí sí para mí distrae bastante y no en el buen sentido y además que esta parte de poco cuando está de noche estás un buen rato en es una no es una pantalla o sea yo paso de estar dos horas así si exagerado gente así que mira la opción es es las opciones en estas nos podemos ajo y agua no como dicen aquí en españa a joderse y aguantarse esperar un parche o con suerte no se va a ver así el producto final y es verdad lo que dicen algunos que es cuestión de la captura y de la compresión de youtube y de no sé qué y ya está y estoy convencido de que con suficientes quejas capcom va a sacar un parche así que todo el mundo tranquilo es un problema temporal además eso yo elijo ser optimista con esto lo que más sobre calienta a los ordenadores y bueno la gráfica no es toda la lluvia artículas en la nieve y las cosas así y la nieve como en el botofuera y cosas así bueno tenemos la escena famosa de la parte de la cabaña los mira todos los diálogos políticamente incorrectos bueno lo que la gente hoy generación ya sabes de twitter de tiktok los que se ofenden fácil capcom ha hecho el juego para ellos para twitter así que todas esas frases consideradas machistas o ofensivas pues no van a estar en el juego como las frases de los misiles de luis que es lo que yo más quiero ver en el remake yo quiero ver todas esas frases legendarias en el remake ay el traje de ashley el traje de alito eso pero no pero no lo vas a ver esta vez solamente ha dicho oh encontraste a la señorita y la otra oh la señorita tiene un nombre me llamo ashley hola hola sabes que te pasa y bueno me gusta pero sabes que me llama la atención como ok vamos a quitar todo lo que consideramos machista ya león no le va a lanzar piropos a honeygann ashley está bien tapadita y ojo con que no la empoderen también pero 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 en cuanto a estereotipos españoles todo lo que haga falta el estereotipo de luis sabes el canalla eso sí a los malditos españoles que encima vinieron a venezuela ya ya y a méxico a robar no ya conquistar a eso sí no y el toro como no mira hay un nuevo enemigo con cabeza de toro claro estás en españa o sea se sabe que en cuanto llegas a españa lo primero que ves es un toro flamenco y toros flamenco toro y un pinche de tortilla ya sea de la nada te cae un pinche de tortilla en la mano y te pones a cantar con alegría con alegría o sea claramente capcom claramente pero bueno ahora en algunas eso es lo que me llama la atención en algunos aspectos es ofensivo decir ciertas cosas a la mujer pero hacer todo un estereotipo de un pueblo de un país como españa eso está bien yo es que no sé hasta qué punto necesitaba recibo cuatro cosas así sinceramente ya tienes al motor al motosierro al salvador claro y ahora que un un torero como un torero psicópata con un martillo mira mira está mira con la cabeza de toro no sé no sé gente no puedo dar una opinión lo tengo que jugar lo tengo que jugar así de primeras me parece absurdo me parece estúpido sí pero bueno están están las hermanas vela no lo sé es lo que decía está el motosierro están las velas y que para qué hace falta otro de este tipo de enemigos así pesados sabes y encima había un botón ahí r3 esquivar el muy manco no lo tenía media hora para esquivarlo y no lo hizo no sé pero yo pensé en eso yo pensé justo en eso dije joder enemigo con cabeza de toro o sea que es fácil ir a lo fácil y parece una parodia claro como está en españa como está en españa pongamos un enemigo con cabeza de toro no de verdad sí no sé no no comentó no comentó hasta que lo juegue ya está habrá igual mola igual me gusta no pero sí lo vamos a probar aquí lo vamos a probar día uno por tweets luego subir el directo bueno el menú de armas parecido está bien así mira él las armas seleccionables tal como en last of us con el eso oye con eso de todas las cosas que he visto para mí el mejor cambio no es que no es que eso está un quick select de armas ojo hermoso si no hay que estar abriendo el puto menú cada vez que quieras cambiar un arma fantástico y mira puedes tener dos pistolas o dos escopetas bueno o dos de lo que quieras y encima y granadas o sea todo acceso rápido me encanta eso sí está bien lo que es la atmósfera y la estos niveles muy bien se ve muy bien mi única queja gente de momento está haciendo la lluvia me preocupa ese tema de la lluvia en serio pues para mí es muy molesto entonces yo dirá teniendo porque él era muerte muerte por nepe porque estaba tremenda esa muerte sí la muerte de bueno de luis sí sí ya estaba tremendo ya espero que sí espero que sí y espero que el león siga pronunciando mal su nombre joder en la escena tendría que decir cabrón me llamo luis no es no me llamo luis hijo de puta yankee no es no como lewis sí ya esas escenas te digo ay es que no quiero ser negativo es que pero es que no va a ser mejor que recibir el cuadro original lo dudo bastante gente que este vaya a ser mejor que ese porque se tenía personalidad y este juego no este juego no saben por qué porque es realista es verdad que tiene el tono realista muy mítico demasiado mítico sí que si nos ponemos y luego todo lo de ashley de aquí tiene pinta de que bueno una cosa que me gusta es que ya bajes su escalera sola esta vez no tienes que atraparla si no tienes que cogerla pero es verdad que la gente la odiaba pero ya también tenía como su encanto no sé y ésta la veo muy como que a ashley a quién eres tú o sea me faltó la parte de oh excuse me your highness perhaps the lady must tell me who she is first sabes no y todo y luego y aquí y lo de morssat morssat lo de morssat a lo del original el original mr kennedy i've been expecting you my brother y aquí ya salió en un gameplay cinemático que no habla así habla normal pues pero bueno y es eso es eso lo que voy a extrañar habla normal habla con voz grave no yo quiero escuchar es decir por mister scott chiqueleta el comunicación es vuestra penny am afraid sabes cómo es cómo superas eso claro cómo superas ese y luego en los monsalas también aquí ya le ha visto hablar y habla siempre en plan en el juego original es mucho más cuál es la palabra que estoy buscando ah if you must know my name is this religious community y luego al final cuando le dice a mr kennedy the hero winning only happens in the hollywood movies es buenísimo el tono del juego como el tono exacto si más realista y que no se presta eso no se presta nada eso y es lo que la gente le gustaba y ojo y he visto a compatriotas tuyos creo que mis comentarios favoritos sobre estos trailers ha sido porque están hablando con acento de españa porque porque los que los han quitado el latino claro porque mis queridos ganados ganados están hablando con el acento real no coge claro vamos a por él claro el tío el tronco está detrás de ti imbécil claro tú quién quiere a ver en el póngame en los comentarios quién quiere escucharles decir detrás de ti imbécil yo no quiero escuchar eso tú quieres escuchar eso voy a aplastar todos queremos escuchar el detrás de ti imbécil o sea yo quieres yo quiero sentir la s del imbécil ya quiero tú 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 cuando escuchas el detrás de ti imbécil estás convencido de que esa palabra se escribe con s sea te lo te lo vende el tipo de por cómo lo dice con la convicción de con la cota y lo de a y la de ya es hora de asplastar no me vas a negar que eso es una obra maestra eso es eso es top eso es 10 de 10 cuando un error se convierte en el mejor que lo bien dicho exacto por eso es que yo no quería remake ni nada de esto porque vas a arreglar algo que no se necesita ser arreglado irónicamente algo que estaba hecho como el culo pero que a nosotros nos encantó es una de esas cosas de lo que es tan mala que es tan buena lo de no lo de puedes correr pero no te puedes escondir escondir detrás de ti imbécil acá acá ya es pasarte por españa cinco minutos y sabes que que nadie habla así es buenísimo bueno así y es que la primera frase del juego por ejemplo del tipo del que león dice no es un zombi la primera del juego es que carajos haciendo aquí que carajos yo llevo tiempo en españa jamás escuchado eso el día que escuchas a un español hablar así mal asunto te están mintiendo no es de españa está bien está bien cuidado que españa está cambiando está cambiando sí 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 en recibo cuatro se vio el cambio es de ti imbécil ya es hora de asplastar a no dejas no dejas que escape de la isla vivo morir es vivir brutal tú conoces a alguien que ha prestado su voz a este juego sí 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 el padre de un amigo es actor de doblaje y trabaja en este juego podemos conseguir una entrevista con él podríamos conseguirla sí para preguntarle en plan si hay algo como eso si todo lo han decidido mantener profesional o sea si no hay un guiño no hay algún npc con un guiño al original no hay uno o sea no hay un npc en este remake que si diga detrás de ti imbécil no lo sé no sé creo que las instrucciones a mí por lo que me dijeron eran si intentar mantener algo algo latino pero se ve que al final no que también hicieron como para despistar a los propios trabajadores o que habrán hecho varias versiones vale pues eso gente a ver posibilidades de que a mí me guste más este reimaginado que el original bajas bajísimas es posible es posible es posible que me guste más y nunca vuelva al reciclado original pero es que no lo veo gente o sea podríamos hablar tres horas aquí finus y yo de por qué nos gusta tanto reciclado 4 el original y ya solamente con este gameplay con este trailer para mí no lo supera pero insisto sólo con lo que hemos visto obviamente lo voy a comprar y obviamente lo vamos a jugar y tienen tiene ya no sólo la la dificultad de mejorarlo en cuanto a la jugabilidad que es complicado sino que además hay que sumarle el factor nostalgia que es contra eso es muy 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 difícil si bueno ok pero yo insisto si se hace un remake en el factor nostalgia con dead space y mira ese remake y bueno dicen que que es fuera de serie exacto de lo mejorcito que ha salido exacto tú me aseguro que tú haces un remake de recibo el 4 literalmente manteniendo las voces manteniendo lo que es un remake 1 a 1 y 2 para mí lo supera de la misma manera que recibe nivel 1 remakes supera al recibo el 1 original bueno pero ahora como claro pero ahora como están con un rollo distinto de reimaginar y cambiar cositas ahí tenemos el caso de recibo el 3 y a ver y el miedo es este de ver que han cambiado estos cabrones algunas cosas para mejor pero a mí me preocupa lo que sea cambio a peor mientras siga estando el truco de el truco de la moto de agua del final joder brutal es el ditman y brutal ese glitch dios mío viva ese glitch salir volando ahí sin la moto no hasta luego adiós así es bueno a ver dejen en los comentarios sus momentos favoritos del recibo el 4 original hay hay montones es que hay tantos es que es un juego muy es muy largo es muy largo es pero es que bueno eso es es lo que me encanta es largo entretenido revolucionó el mundo del videojuego innovador original es que es una pasada de juego y aparte de eso los momentos los diálogos icónicos los personajes todo 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 es como un juego es como una película serie b tú estás estás jugando una película de arnold schoenegger serie b es verdad es verdad tiene parte de eso y claramente y es un juego legendario en la industria del videojuego entonces esto es aquí tú no puedes venir así como así decir ah voy a reimaginar el juego más legendario de todos los tiempos como es recibo el 4 sabes iba a decir que es un juego de culto pero es juego de culto significa que lo juega poca gente no es lo más legendario que hay sea top 5 de los videojuegos no se toma así los remakes se lo estamos y como queda tu pole gráficos nuevos y les va a gustar como hicieron con el 3 y no es así no puedes hacer eso yo creo que va a ser un buen juego yo creo los de qué cambios vamos a ver sabes me preocupa ver si si no lo van a ser más corto si no van a recortar contenido ya ya han dicho que no va a haber esto un quick time events dice por un lado perfecto pero eso eso yo me alegro te alegras pero joder si la pelea contra contra krauser claro la pelea contra krauser sin quick time events yo no lo consigo era el mítico juego que no podías dejar el mando nunca porque en cualquier cinemática exacto te mataban y en las reseñas de la época yo me acuerdo que escribían sobre eso decían qué guapo este juego que en ningún momento puedes soltar el mando en cualquier momento estás hablando ahí con él con el napoleón este y te arrojan un cuchillo y mueres en la cinemática en la cinemática no había muchos es verdad que no había la el quick time este de los de los stick de girar los stick ya que era pero si eran todos de botones y bueno otra cosa que no me gustó nada que también se ven todos los videojuegos hoy porque hoy hacen los videojuegos para que lo puedan jugar hasta tu abuela y es como y es como cuando está entra la cabaña pone defiéndete de los ganados dices menos mal que me lo puso el juego o si no no sé lo apago o sea si capco no me llega a decir que me defienda de los ganados no sé qué hacer igual suelta el mando y me pongo a ver netflix esa era mi parte favorita del juego ya la cabaña y no y no tarda mucho en llegar no está bueno está en sí por cierto otro cliché no sé si llevarlo cliché pero otra cosa que se está viendo en todos los putos juegos de terror es esta mierda con la linternita a ver esto tiene que parar gente esto tiene que parar entiendo que la tecnología web te permite hacerlo y los desarrolladores no pueden evitarlo porque se ve cool mira lo que hacemos con la iluminación mira lo que podemos hacer ok este juego recibo cuatro sus shooter quiero recordarse a la gente no es survival horror solo porque tenga recién nivel en el título no es survival horror nunca lo ha sido es un shooter entonces ahora esto de reimaginarlo con partes de survival horror de partes aquí de sacando la linternita que te aseguro va a ser solamente esta parte tú no crees que nominado sea sobra para mí sobra sabes que vas a tener munición de sobra no o crees que vas a tener munición de sobra como en el original si además yo hasta creo que vas a poder comprársela ahora al mercader ah bueno si como los en los otros res ya puedes hacerlo ahora sí ahora exacto y mira aquí vemos a los lobos y tal me preocupa lo de las misiones secundarias a ver cómo van a implementar eso de misiones secundarias en un juego que es todo un pasillo en de tres países también hay misiones secundarias sí eso y sea que es que es esto gente haga los remakes bien qué es esto de aprender a las secundarias de otro juego de space a otro juego de ir por un pasillo para adelante recto o sea no no entiendo esto de secundarias ahora qué mal está haciendo el género del mundo abierto hoy como se nota que están comiendo cosas del puto mundo abierto y son misiones de de recadero por lo que he oído son misiones de recadero que no tienes por qué hacerlas ya entiendo lo que significa secundario pero igual paso no ya aporta nada no y además hay otro tipo de misiones que son como acceder a salas y hacer una limpieza y como las cuarentenas si lo que entendió bueno y este es este se ve bien pero tú crees que te va a gustar más que el original no no lo creo no lo creo se ve bien se ve bonito pero claro no todo es no todo es eso si va a verse pero weiss espero que sí me fueras que sí asamble de edad es porque no tendría por qué estar todo el contenido ya que haces un remake no igual son son tan tan y que lo ponen como como dc no lo más seguro nosotros ya tenemos una edad y recordamos los tiempos que cuando salía un juego era con todo venía completos y era completico pero bueno gente dejen en los comentarios qué opinan ustedes de este reimaginado para nosotros se ve bien interesante pero como somos dinosaurios gamers damos mucho que nos guste más que el original pero mente abierta mantengo la mente abierta salvo la lluvia y un par de cositas más vamos a ver vamos a ver ya y a ver si es verdad que ese sigilo sirve para algo y no solamente para decir en el tráiler o miren lo que hemos implementado hemos hecho algo distinto págame los 70 dólares sabes y después de seguir dando órdenes a ashley de que se quede eso por cierto por cierto lo primero que voy a hacer yo en cuanto empiece la parte de la cabaña con luis sabes lo sabes lo que voy a hacer no dispararle como me conoces le voy a disparar y es más más vale más le vale a capón que eso no lo hayan quitado lo del lago también lo harás lo del lago claramente lo vamos a hacer sea todo todas esas cosas le voy a disparar a luis o sea no sé cuánto va a tardar pero en algún momento el cabrón me tiene que decir que tiene me tiene que apuntar su pistola y decir hasta la vista baby o algo así no me acuerdo lo que decía decía goodbye león para esa cinemática me encanta o sea me encanta ese secreto la del lago que claramente hay que probarla y si es con el señor rosa mejor sí y si es troleando a alguien mejor que mejor y ya está los secretos ver las animaciones de muerte también que en el original eso era bueno después también destacaba por eso las distintas maneras que vean de matarte especialistas sí 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 pero bueno ya hemos hablado hemos hablado un buen rato yo pensé que vamos a estar cinco minutos y ya así que es así es gente día uno recibo el cuatro entren al servidor de discord para recibir las notificaciones adiós